Buenos días, saludos. Hoy día en la clase de historia universitaria a nivel secundaria vamos a tocar el tema de las universidades medievales. ¿Qué sucede? Al ser un incremento de nacionales, desarrollo de nacionales, se empiezan a apuntar a las primeras universidades a finales del siglo II, que representan el renacimiento de la cultura medieval. ¿Qué lograron? ¿Qué nacionales han florecido? Donde dirigían las universidades, lograron el apoyo del Papa y el apoyo de los mandamases internacionales. La primera universidad reconocida es la Universidad de Bologna, reconocida por el emprendedor del Estadio Imperio Romano Germánico en 1150 años, una de las más antiguas, la más antiguas de Europa, especialista en Derecho Libre. Los profesores, los que no iban de clases o desavantaban sus clases, eran multados. La Universidad de París, reconocida por el rey Felipe Augusto del Hermoso en el año 1200 después de Cristo. La primera universidad religiosa, se especializaron en qué? En formación bióloga. Se formaron ahí años biólogos a locuras. La Universidad de Oxford, de Inglaterra, que se realizó según los motivos de la Universidad de París. Los profesores, ¿qué sucede acá? Los profesores, al año un grupo de académicos, o sea profesores académicos, se apartan del ojo y fundan la Universidad de Campos, dos de las universidades más famosas del mundo hasta la actualidad. En España, la primera universidad que se funda es la Universidad de Salamanca. ¿En qué año? En el año 1218. Tiene sus características, el estudiante de la Universidad, la carrera de la Universidad, la carrera de la Universidad de Madrid. Los maestros estudiantes han sido considerados clérigos, se vestían con hábitos o con todas. De ahí la costumbre que tiene de realizar la ceremonia de graduación cuando ingresas a la Universidad, vestirte con toga y mi rey. Esa costumbre de la toga. De ahí la Universidad, autonomía, fotóloga y grava. Requisitos básicos para ser estudiante universitario, saber y escribir en la vida. Debemos saber, la filosofía medieval, la patrística, es el nombre que le dio la Iglesia Católica a los escritos de los primeros padres apóstoles. Pero vamos a ver, la recordación del estudio de Aristóteles, conocida por el supremo sábio. Se funda la Cuarta Friente, la filosofía medieval, la filosofía clásica, la greco-latina, la fusión de la filosofía griega con una filosofía romana. Esa es la función de la filosofía greco-latina. Filosofía greco-latina. Cuatro fuentes principales. La filosofía greco-latina. La religión cristiana. Olvidamos un punto como la religión católica. El cristianismo. El judaísmo. Y el islamismo. Las tres religiones más importantes de la edad. El islamismo crea el nexo entre la cultura oriental y la cultura occidental. Porque cuando un globo de islamismo conquista Bizáncio, en 1776, se produce todo en contacto con los espíritus Aristóteles. Entonces, aquí vamos a ver quiénes son los dos que realizan esa introducción. Los espíritus de los grandes filósofos islánicos. Vamos a ver también la Escolástica. Qué es la corriente dominante en la Edad Media. Más como representante. El Domírico Tomá de Aquino. También llamado Santo Tomá de Aquino. llamado el Doctor Arquénico, el arturismo Anselmo Constitucional, el Padre de la práctica y el Doctor Arno llamado el Doctor Universal. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Las universidades medievales. Las universidades medievales. A finales del siglo XII, se empezaron a fundar las primeras universidades. Las primeras universidades que presentan el renacer de la cultura medieval. El crecimiento de las ciudades estimuló la vida intelectual y el interés o la literatura en la que aparecen las novenas de caballeros. Los primeros romances. El miro sí. El cantar de los cantares. Aparecen los másteres. Después de felicidad. Las novenas caballeresas. Las primeras universidades que se establecieron en Europa. Universidad de Colonia, reconocida por el emperador de San Pedro Romano Germánico en 1551. Se especializó en Derechos y Reyes. Los profesores. El alumnado sí. Faltaban a una clase o comenzaban a estar de su clase. Aquí, en la Universidad de Colonia, estudiaron dos de los más grandes representantes del renacimiento italiano. Dante ayer, el que escribió la divina comedia y Petrán, otro de los grandes escritores de la corriente del renacimiento. Universidad de Colonia, reconocida por el rey, Felipe Augusto, el hermoso, en 1200. Primera universidad prestigiosa, reconocida en Europa, la primera universidad prestigiosa. ¿En qué se especializaron? Vamos a ver. Se especializaron en la formación geográfica. Y aquí están los hombres, sufriendo un embate de la vida, en este inmenso valle del águila. Se especializaron en la religión. O sea, la formación de hoy, lo que es. Universidad de Oxford, una de las más famosas del mundo, al igual que Cambridge, apareció por la primera vez en 1208. Se organizó según el modelo de la Universidad de París. Lo que sucederá en el siguiente, en 1209, fundación de la Universidad de Cauchy. Por un grupo de gallegos, se apartaron de la Casa Madrid y fundaron la Universidad de Cauchy. Estas dos universidades son una de las más famosas del mundo, al igual que San Marcos. En España, se funda la primera universidad, la Universidad de Salamanca, en 1208. En la Universidad de Salamanca, escribió y fue catedrático, el señor Tirso de Guadalupe. El que dijo que las letras eran para lograr la fuerza del águila. O el señor Friar León, que fue condenado, no le fue prohibido, como decíamos ayer. Entonces, retiramos. Características del ambiente universitario medieval. A los maestros y estudiantes, se les consideraban créditos, por eso que venían hábitos otómicos. Cada universidad era autónoma para otorgar grados asuntos. En la Universidad de Salamanca, la Universidad de Salamanca ha logrado el periodo de vida. A los estudiantes y maestros, se les invitaban alineados y viviendas en trabajamientos conocidos como colegios. Hasta ahora, en las universidades de los Estados Unidos, los alumnos viven en vivienda universitaria. O sea, tienen que pagar. En los viviendas nacionales, como en San Marcos, también hay vivienda universitaria. También hay vivienda universitaria. Es una costumbre heredada de esos viviendas. Y, en el pueblo del Papa, ellos proveían dinero. Filosofía medieval. Vamos a tocar el tema de la filosofía medieval. La patrística, nombre que le dio la Iglesia Católica a los espíritus de los padres aportó, que sintetizaran la doctrina cristiana, las máximas especialistas y las decisiones de los producidos. Fue un síntesis, un conglomerado. Revaloración del estudio de la Histórica. Cuatro fuentes principales de la filosofía medieval. La filosofía clásica, Greco-Latina, los grandes filósofos de Grecia. Con Greco-Latina, Platón, Sócrates y Aristóteles. También llamada la Greco-Latina. En Roma se indica Catón, Cicerón. Las religiones de la dominante de la época. El cristianismo, el judaísmo y el islamismo. El islamismo cumplió una función muy importante porque concluyeron en el islamismo las culturas del oriente, de la occidente, en el oriente periodo de Navajo, en el islamismo, en el islamismo, en el islamismo, en el islamismo. Las obras de Aristóteles fueron introducidas por los filósofos árabes a verloeste avicina, en España. La escolástica fue una corriente geológica, filosófica, dominante del pensamiento medieval. Y se basó en la coordinación entre la fe, Dios en las alturas, y la razón. Aleluya, aleluya. Cada quien con la suya. Máximo representante fue el dominico Tomás de Aquino, también denominado Santo Tomás de Aquino. Con el costo, considerado el autor ángel. El león es el amico de Hans Byrd, Anselmo de Kahn Byrd, padre de la Escuela Santa, que sustentó la existencia de Dios por ser la idea perfecta. Dios, la idea perfecta, el cúmulo del conocimiento, el inconmensurable, el omnipresente, que era un impotente. Dios, gloria a Dios en las alturas, porque aquí en esta tierra estamos sufriendo en este y me hizo baile la alma. Alberto Magno, el Doctor Universal, quien le dio la inmortalidad del alma respecto al cuerpo. Bueno, ya saben muchachos, ¿dónde nació la idea del inmortalidad del alma con el escolástico Alberto Magno? También llamado el Doctor Universal. Ahora sí muchachos, actividad. ¿Cuáles fueron las fuentes principales de la filosofía medieval? Número 2. ¿Quiénes reintroducieron la filosofía aristotélica en el mundo occidental? Y si es todo por hoy, queridos amigos, nos cuídense mucho porque le queremos ver. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.